En muchas ocasiones se suele confundir la migraña con un dolor de cabeza normal, llegando al punto de automedicarnos o por el contrario, visitar al médico sin ser necesario. La pregunta es, ¿conoces las verdaderas causas y síntomas de una migraña? La cefalea migrayosa es un tipo de cefalea primaria, la cual se va a caracterizar porque el paciente va a referir un dolor en una mitad del cráneo, por lo general es unilateral, es decir, en una sola mitad del cráneo, este tipo de dolor que experimenta el paciente es severo, de moderado a severa intensidad, y que además el paciente va a presentar fotosensibilidad a la luz, al sonido, de episodios de vómitos. Una de las causas está, por ejemplo, el consumo del alcohol. Se considera que pueden haber muchos factores que desencadenan la migraña. Probablemente puede estar en nuestras manos el prevenir la temprana edad, si seguimos recomendaciones. Cuando nos referimos a manejo abortivo, es decir, que el médico debe ordenarle una medicación para quitar en ese momento el dolor. Y además se puede utilizar un manejo profiláctico, es decir, una medicación que va a prevenir a que aparezcan con mucha frecuencia estas crisis de migraña. Pero hay unos factores herenciales allí asociados. La edad es muy importante, es decir, hay unos grupos etarios que están más en riesgo de que aparezca este tipo de síntomas, los otros son los alimentos, el consumo excesivo de cafeínas, alimentos como los cítricos, el chocolate, entre otros. La invitación es que cualquier persona que presente este tipo de encefalias, es decir, migrañas, visite al médico. Es el quien debe evaluar la enfermedad y suministrar el debido tratamiento.